Después de cuatro días de polémica, el presidente de Castilla y León ha desmentido a su vicepresidente. No va a haber un nuevo protocolo antiaborto en la región y no existe ninguna obligación para médicos ni embarazadas. Lo ha dicho Ana Belén Santos en una declaración institucional. Eso es, buenas tardes. Ha habido muchas declaraciones esta mañana aquí en Castilla y León sobre este asunto. La última ha sido, como decíais, la del presidente de la Junta, que hacia las dos de la tarde hacía una declaración institucional sobre este asunto. Y además no admitía preguntas. El presidente de la Junta ha dicho que no se va a obligar a nada, ni a sanitarios ni a mujeres embarazadas. Y que no se modifica el protocolo para la mujer que decida acabar con su embarazo. Se ha mostrado sorprendido por el requerimiento anunciado por el gobierno central. Dice que aquí a Castilla y León aún no ha llegado nada. Solo dice que se van a mejorar las prestaciones a la mujer embarazada. Y se sigue cumpliendo la legislación. También se respeta, ha dicho, la cartera de servicios de sanidad. Sin embargo, a primera hora de la mañana, el vicepresidente de la Junta de Vox, Juan García Gallardo, sí que aseguraba que los profesionales estarán obligados a informar a las pacientes de estas nuevas posibilidades. La realidad es que los profesionales sanitarios, a lo largo de la mañana, hemos hablado con muchos de ellos, no han recibido ninguna orden ni tampoco se ha cambiado ningún protocolo. El presidente de Castilla y León ha sido categórico. Dice que no hay nada tramitándose. No existe en esta administración ningún acuerdo tramitándose. Que nada cambia en la atención a las mujeres que quieren abortar y que no se puede obligar a nada. Puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada. Y por tanto, la Junta de Castilla y León ni las va a promover ni las va a amparar. Y desautoriza así a su vicepresidente, que unas horas antes aseguraba todo lo contrario. La obligatoria no es porque lo diga yo. Es que todos los protocolos son de obligado cumplimiento. Es que para eso están. ¿El secretario le va a decir que tiene la posibilidad de escuchar el latido fetal de su feto antes de tomar la decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo? Sí. Esa actitud de Vox no ha gustado a otros presidentes autonómicos del PP. Una torpeza. Buscar un conflicto interno dentro del gobierno cuando él ni siquiera tiene competencias. Vox no preside la comunidad. ¿Qué le parece? Vox cree que el PP se está poniendo de perfil y defiende a García Gallardo. Cumplir su palabra y, en segundo lugar, luchar contra esa cultura de la muerte que está promoviendo la izquierda y ante el que, sorprendentemente, algunos callan, asienten o se ponen de perfil. Y el Partido Popular asegura que el gobierno está utilizando a las mujeres por interés político. Vox es un chollo para el gobierno de Sánchez y Podemos. Lo que consigue Sánchez y Podemos es desviar la atención de los temas que sí se han aprobado y que sí están afectando de una manera directa a las mujeres. El gobierno de Coalición coincide en exigirle responsabilidades a Alberto Núñez Feijóo. Desde luego está avalando a la extrema derecha porque el señor Feijóo no es, como les digo, el líder del Partido Popular. Es el rehén de Vox. Todo lo que nos han contado de que Feijóo es un señor muy moderado porque habla bajito y porque tiene otro tono, es mentira. Es mentira. Está perfectamente dispuesto a gobernar con este tipo de gente. Y el presidente del PP, de momento, sigue sin posicionarse sobre este tema. Pues como nos contaba Ana Belén desde Valladolid, desde que el vicepresidente García Gallardo hizo ese anuncio, han sido horas de confusión para los médicos de Castilla y León que estaban pendientes de esa instrucción que no ha llegado porque finalmente parece que no va a haber cambios. Los sanitarios aseguran que someter a las mujeres a pruebas que no deseen podría considerarse una coacción. No hay cambios en el protocolo para las mujeres embarazadas en Castilla y León. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Mañueco lo dejaba claro. No es lo mismo que decía su vicepresidente minutos antes. Lo que sí que va a ser obligatorio a partir de hoy es ofrecer la posibilidad de tener la información. Gallardo ha alabado lo que hace el gobierno de Hungría, donde los médicos están obligados a que la madre escuche el latido fetal. A pesar de lo que ha dicho el vicepresidente, el reflejo de que al menos de momento no hay cambios en el protocolo es que los médicos en Castilla y León no han recibido ninguna orden nueva. Por lo menos al nivel de los profesionales que hacemos la atención directa con las mujeres, no. Se sigue actuando igual con los mismos protocolos de la ley de plazos, de las instrucciones y de la derivación a los centros para hacer los abortos que se indiquen. Los sanitarios insisten en que estarán alerta ante la posibilidad de medidas que atenten contra los derechos de las mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Puede ser coaccionar, enseñarle a una mujer que va a abortar y que no quiera, enseñarle su fetito, me parece, cuando menos depresión, por no llamar, decir otras palabras. Las novedades anunciadas, según el presidente de la Junta, son solo una ampliación en la cartera de servicios para todas las embarazadas, no solo para las que quieran abortar. Más atención psicológica, ecografías 4D y la posibilidad de escuchar el latido fetal.